¡Vamos! Tarde pude comprender que la voluntad no alcanza, que aunque ganes la batalla, la guerra puedes perder. Te has cansado de buscar algo que te diera paz, con el tiempo todo a ti te das, te das. Vendrá, vendrá mañana, vendrá lo que te falta hoy. Será, será mañana, aunque lo quieras hoy. Tarde pude comprender que hay justicia en esta vida. Y que serán tus heridas, esas que puedas sufrir. Si la puedes esperar, la gloria te alcanzará. Con el tiempo todo que te das, te das, te das. Vendrá, vendrá mañana, vendrá lo que te falta hoy. Será, será mañana, aunque lo quieras hoy. Vendrá, vendrá mañana, vendrá lo que te falta hoy. Será, será mañana, aunque lo quieras hoy. Vendrá, vendrá, vendrá lo que te falta hoy. Vendrá, 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 vend